Señor, deseo tu presencia, te deseo a ti Señor, eres el anhelo de mi corazón Señor, adorarte, servirte, honrarte Señor. La vida eterna es conocerte más, me sumerjo en tu realidad, eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno, mi primer amor, eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú, eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú, disfrutamos tu presencia, amamos permanecer en ti. O oh 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 Tu palabra es más dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino, Tú eres mucho más que todo lo que pruebes Tu presencia será siempre mi placer Eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú Eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú Tú eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú Eres mi deseo eterno Nada me apasiona más que tú Anhelo tu presencia Señor Anhelo estar contigo No quiero otra cosa en mi vida Señor Quiero que tú seas siempre el primer lugar Padre Te anhelo Señor Te anhelo Espíritu Santo a Dios Cristo Jesús Eres mi plenitud 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 Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Cristo Jesús Eres mi plenitud Cristo Jesús Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Fuera de ti Nada deseo Señor Señor Si te tengo a ti No tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Fuera de ti Nada deseo Señor 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 Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor 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 CC por Antarctica Films Argentina